Yo quería, estaba mirando a Javier Macaya aquí, que no estaba con la mejor cara. Yo quiero preguntarle... Como decía un amigo mío, he tenido mejores temporadas. He tenido mejores temporadas. Ya, y quiero preguntarle, estamos preguntándole además, haciendo los últimos cálculos de la región metropolitana, que el candidato de la UDI, que era la gran apuesta, ¿cierto? Rodrigo Delgado, exministro del Interior, exalcalde de Estación Central, se perdió. Finalmente no salió electo, no sacaron, ustedes no sacaron ninguno en la región metropolitana. Ahora, además de eso, ¿las sensaciones de fracaso o se suben ustedes al triunfo de la centro-derecha y de la oposición? A ver, yo creo que salvo el Partido Republicano, hoy día hay un mensaje a todos los partidos políticos. La UDI, de hecho, básicamente el segundo partido con más consejeros junto con el Partido Socialista. Tenemos una votación, nosotros en el Senado hoy día tenemos nueve senadores, hoy día tenemos seis. Creo que acá hay un costo que estamos pagando. Lo reconocemos y fíjate que... ¿Cuál es el costo? ¿De qué? Un costo político... ¿De haberse moderado? Un costo de haberle dado continuidad al proceso constituyente. Y es un costo que fíjate que lo asumimos con harta madurez, pensando, no en el día de hoy, que hay evidentemente una pérdida de tres caños, si tú lo comparas con lo que es el tamaño que tenemos hoy día en el Senado, que es el órgano que uno podría asimilar. Comparable, claro. Comparable, pero este partido se termina de juzgar, y pongámosle rojo en el calendario, el 17 de diciembre de este año. Y va a depender mucho de cómo lo juzguemos. Nosotros creemos que tuvimos un protagonismo súper importante, y acá está la Natalia, está la Paulina y con Juan Ignacio, que diseñamos un proceso que es absolutamente distinto al anterior. Queremos evitar los maximalismos refundacionales que hicieron que el proceso anterior fracasara. Y hoy día el desafío, y se lo planteo a Luis Alejandro, lo conozco hace muchos años, éramos compañeros de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, así que nos conocemos harto. El desafío... ¿Votamos juntos en esa época, así, no? Sí, tuvimos una disputa, porque él fue candidato a presidente del Centro de Alumnos, y competió con el gremelismo en ese momento. No votó por mí. No, ya, ya, ya. No, pero se trata de sacar cuentas. Pero fíjate que eran contra del partido que había fundado Jaime Guzmán, y en ese tiempo ya era más disco en Luis Alejandro, pero compartíamos hartos valores y principios que yo espero que no repitamos los maximalismos del proceso anterior. Y ahí hay una responsabilidad distinto a elegir 23 personas en el órgano asimilable, que hoy día el Partido Republicano tiene uno, dos, una senadora más que se incorporó. O sea, hay una responsabilidad distinta. Yo no quiero ver a los Daniel Stingo de este lado ahora. Y esa es la clave de este proceso, es que tengamos la capacidad de entender, y no va a haber una mejor oportunidad, por lo menos a las personas que defendemos la libertad. Nuestro costo lo pagamos felices, si al final de este proceso, al final de este camino, tenemos una constitución que una Chile no lo siga dividiendo, y tengamos la constitución de la unidad y no del odio. Gracias.